Sí, amiga. Pues claro que es intolerable. Ahora mismo me van a oír. ¿Me van a oír? Buenas, ¿qué? ¿Tú también subes al fiesto rock, eh? Exactamente. Porque, como dice mi señora, es inconcebible que en una comunidad como... ¿Qué? ¿Cómo dice? Que te atrae, te atrae la música de la charonga, la fiesta. Mira, es que yo he oído el jaleo y me pongo con el paso vaquillero, ¿qué? El paso vaquillero. Mira, este, este, prueba tú, ya verás, ya verás. ¿A qué es enganchante, yo? Yo no sé qué tienes, será por lo simple que es o por la tontada, pero... Mira, ya hemos llegado. Si te ha pillado la vaca, jódete. Fastidiate. Si te ha pillado la vaca, fastidiate. Si te ha pillado la vaca, fastidiate. Si te ha pillado la vaca, te vuelves a fastidiar.